Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista, valiente confesión de Ozge Gurel, lo soporté por mi bebé, todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias, la bella actriz Ozge Gurel, que recientemente se ha hecho un nombre en el mundo de la televisión y el cine turco, hizo una nueva confesión que sacudirá el mundo de las revistas. Ozge, conocida por sus fans por su elegancia y exitosa actuación, esta vez hizo una declaración muy llamativa sobre su vida privada. Hablando del actor Serkan Kayoglu, con quien está junta y casada desde hace mucho tiempo, Ozge Gurel hizo una emotiva y valiente confesión, lo soporté por mi bebé. El amor de Ozge Gurel y Serkan Kayoglu fue como un cuento de hadas que comenzó frente a la pantalla y se hizo realidad. La pareja, que se conoció en la serie, Kiraz Mepsimi, fue mucho más allá de sus roles y se enamoraron en la vida real. A lo largo de los años que pasaron juntos, se convirtieron en una pareja ejemplar por su armonía, amor y respeto. Sin embargo, aunque desde fuera todo parecía perfecto, en el fondo hubo algunas dificultades, como en toda relación. La boda de la pareja despertó un intenso interés por parte de la prensa, y Ozge y Serkan comenzaron a ser recordados como una pareja de ensueño. Sin embargo, recientemente, el silencio de Ozge y la disminución de las publicaciones de la pareja en las redes sociales han provocado algunos rumores. Ozge Gurel, quien hizo una declaración sincera en una invitación reciente, compartió por primera vez un hecho que había mantenido en secreto sobre su relación hasta hoy. La famosa actriz afirmó que tuvo algunas dificultades en su matrimonio con Serkan Kayoglu y que lo que más la mantuvo con vida en este proceso fueron sus bebés. La valiente confesión de Ozge sorprendió a todos, lo soporté por mi bebé. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.